Se cumplen ocho días desde que el huracán Otis devastó el puerto de Acapulco. Estas son imágenes de la avenida Costera Miguel Alemán. A estas acciones se sumaron seis brigadas coyotes de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Puebla, quienes liberan avenidas y caminos para que la ayuda continúe llegando. En total participan 36 brigadistas de Tlatlauquitepec, Libres, González Ortega, Atlixco, San Nicolás de los Ranchos y Tepatlaxco. De esta última destaca Teófila Luisa Domínguez, la única mujer en esta misión. Teófila dejó las labores del hogar y tomó pala y pico para solidarizar. con nuestros hermanos de Acapulco. Las brigadas coyotes llegaron al puerto el martes por la noche. Se prevé que retornen a Puebla hasta el viernes. Es grato ver personas que vengan a auxiliarnos porque este meteoro de verdad fue atípico y nos pegó pero en serio a Acapulco. Y primero, como decía, hay que liberar vialidades. En tanto, la limpieza avanza en Acapulco, centro y colonias aledañas. Sus playas ilustran completa desolación y nos dan una idea de la furia de un huracán que dejó en ruinas las costas más importantes del país. Lo que nos toca es nosotros la basura para que si el hogar se reactiva, pues aunque sea no vea su opción. Yo estoy pagando por mis propios medios, un trabajador, ustedes lo están viendo ahí. Lo estoy pagando para qué, para que si se reactiva, pues ya vean la gente que hay intención para que esto salga adelante. El censo de daños está en marcha, aunque las cifras crecen y así seguirán conforme avancen los días. Pero hay un estimado de 273 mil viviendas afectadas, mientras que el sector hotelero arroja una afectación del 80%, 600 hoteles y condominios afectados. Con imágenes de Osvaldo Aguilar e información de Adam Morales y Comnoticias.